bienvenido a este día 5 del reto Keto de 10 días que ejercicio vamos a hacer hoy bien sencillo es un ejercicio muy completo algunos lo conocen como pasto inglés que la gente que juega fútbol americano que jugaba fútbol americano es un ejercicio que nos da la condición completa del cuerpo y que es muy demandante realmente quemas una buena cantidad de calorías con este ejercicio se llama burpee ok el burpee como se realiza la idea es que bajes pongas las manos en el piso y avientes con un brinco las piernas hacia atrás y caigas con el pecho en el piso te levantas y regresas los pies adelante y acabas con un pequeño brinco simplemente despegar despegar las piernas del piso no tienes que brincar muy alto solamente con hacer un pequeño brinco que sé que alguna gente va a estar diciendo no hombre yo no puedo hacer eso no te preocupes si no tienes todavía no sientes la condición para hacer eso simplemente acuéstate pecho tierra la bajas puedes bajar las piernas una por una te acomodas te acuestas te levantas despacio pero eso sí acaba con un pequeño brinco ok eso es un burpee al ritmo que puedas con la condición que puedas lo que vamos a hacer es poner un cronómetro y quiero que hagas durante 7 minutos todos los burpees que puedas ok vamos a checar en qué nivel de condiciones estás ahorita que tomate tu tiempo o sea tú pones el timer y empiezas que intenta agarrar un ritmo no importa que vayas demasiado rápido es mejor que agarres un ritmo y que crees ok si te llegas a cansar si te sientes que te falta mucho el aire te detienes agarras agua agarras aire y continúas como queda recuerda que son siete minutos nada más así que no descanses mucho esfuérzate lo más que puedas y vamos a comparar esto más adelante para que veas que cómo va mejorando tu condición mente bajas de peso y te sientes mejor y más fuerte que nunca mucho éxito y compártelo por favor ahí en los comentarios cuántos burpees pudiste hacer tú nos vemos en el próximo vídeo